La cultura antigua japonesa ha cautivado por completo el corazón de los jóvenes nicaragüenses. Sus costumbres, comidas, artes y tradiciones han hecho que las nuevas generaciones deseen conocer más a fondo sobre el país asiático. La cultura japonesa en general es como un mundo totalmente diferente a lo que es la cultura occidental, si me ponemos a pensar. Hay mucho que ver en cuanto a colores, gastronomía, es bastante interesante conocer otras culturas, sobre todo la oriental que está llena de vida, llena de leyendas, es algo muy interesante de ver. Y es que en esta primera edición de la Expo Cultura Oriental en el Día de Japón, los amantes de Asia tuvieron la oportunidad de conocer más sobre la vida japonesa. Básicamente acá es una representación tanto de monumentos que son simbólicos en Japón, como un poco de lo que es la gastronomía tradicional japonesa y un poco de lo que es los juguetes tradicionales de los niños en Japón. Entonces la parte de allá son cuatro diferentes templos, actualmente son patrimonio de la humanidad, fueron declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1994. Los cuatro forman parte de lo que era la antigua Kyoto. Estos son platillos muy tradicionales de la gastronomía japonesa. Tenemos el sushi que internacionalmente es uno de los platos más conocidos dentro de la gastronomía japonesa. Luego tenemos este que es el dobin mushi, que básicamente es como una sopa que se saca de una tetera. Las danzas tradicionales japonesas, talleres de origami y clases del idioma, es solo una pequeña parte de todo lo que se vivió en este evento. Es como una actividad cultural para presentar la cultura de Japón. Hasta este momento no tenemos muchas actividades para presentar la cultura de Japón para los nicaragüenses. Así que para esta oportunidad queríamos que conozcan nuestra cultura japonesa. La comunidad amante de esta cultura en nuestro país ha crecido en los últimos años, por lo que la Embajada de Japón en Nicaragua espera poder realizar nuevos eventos en próximas ocasiones. Elizabeth Reyes, VozTV.